Que bien, ¿Quieres sentirme? Ok chicos, muy gracias a todos por haber escrito en los nuevos videos Y esta vez yo y mi hermano estamos trolleando a un muchacho Que se llama Juan, así que le ha preguntado que si quiere ser la novia Este, mi hermano va a decir que si porque Esto es para trollear Vale, le ha dicho que si chicos Quiero ver este... A ver como reacciona a él Porque este, vamos a perder la verdad Ok chicos, vamos a ver, a ver si contesto Ok chicos, estamos sonando mucho Ok, y este a ver, vamos a grabar Este es mi clan, por si acaso ustedes se quieren unir Ok, mi hermano le va a decir que si, ahora este es un trolleo chicos Ok, si ke si hermano Ok, mi hermano le va a decir que si, ahora este es un trolleo chicos Así que vamos a ver como Es que quiero ver su reacción Cuando diga que le sombra A ver si se va a ver el plan Vamos a ver A ver Vamos a utilizar esto por aquí Don Amamor Chicos te dijeron Don Amamor Vale, vale Este video va a ser muy corto Así que hermano, dile quién es sombra A ver, quiero ver su reacción A ver, a ver, a ver A ver A ver si has que quiero ver su reacción Vamos a ver, vamos a ver Tío, te lo han enviado, soy yo, hombre, de nada Quiero ver su reacción Es que estoy muriéndome de la pavera, chicos Ha abandonado el clan, chaval Bueno chicos, espero que les haya gustado este video Dale like, comparte con tus amigos Y adiós Gracias por ver el video Gracias por ver el video